Una de las conductoras favoritas del programa matutino hoy, Galilea Montijo, levantó grandes sospechas de un supuesto embarazo por su nerviosismo y extraño comportamiento al negarse a probar un batido. Resulta que en una de las últimas emisiones del programa, Diego Di Marco invitó a Galilea a probar su, poción quemagrasa, en su sección, Ponte Fit, sin embargo, a pesar de que el ingrediente principal era un poco de inocente y saludable jengibre, Galilea se negó en más de dos ocasiones a sorber siquiera un poco. Esto resultó muy extraño, pues las conductoras siempre se animan a probar las creaciones de los chefs y expertos del programa, excepto en esta ocasión. Galilea estuvo a punto de revelar al aire la razón de su rechazo, pero no lo hizo, ando, por, lo de, no sé, dijo Galilea, dejando a todos con el pendiente. Cabe recordar que el jengibre es una raíz que, además de ser una deliciosa y curativa especia, es un poco riesgosa para las mujeres embarazadas, pues según el portal Muy Fitness, se debe usar con cuidado porque existe una leve posibilidad de que afecte las hormonas sexuales fetales o inducir al aborto involuntario. Diego Di Marco no podía dar mala impresión al público con su poción antigrasa, por lo que insistió una vez más a Galilea y la presionó diciendo, prueba, ándale, por eso luego dicen que estás embarazada. La conductora le respondió sumamente nerviosa y titubeante, ay, no, ojalá, y se decidió de una vez por todas a beber el preparado de Diego. Si deseas ver el momento incómodo de Galilea y Diego Di Marco, haz clic aquí. Con información de TV Notas y Muy Fitness anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.